Porque mi corazón late, más fuerte cuando te veo El alma se me agiganta, cada vez que en ti yo pienso Porque mis tan solas noches, se me arrullan el lamento Me doy cuenta quién es tú, aquella a quien tanto quiero Porque mi corazón llora, cuando te invade un tormento Y las estrellas no lumbran, tanto como tu recuerdo Porque paso todo el día, sumido en el embeleso Me doy cuenta quién es tú, aquella a quien tanto quiero Porque mi corazón llora, cuando te invade un tormento Y las estrellas no alumbran, tanto como tu recuerdo Porque entre mis pensamientos, siempre el tuyo va primero Y me entristece en tus penas, y me alegra tu contento Porque si no estás conmigo, mi penas se hace más lento Me doy cuenta que eres tú, aquella a quien tanto quiero Me doy cuenta que eres tú, aquella a quien tanto quiero Y las estrellas no minimum, es un nombre Y las estrellas no